Hola amigos y amigas de E.S.Avance, este es el Redmi Watch 4 y este el Huawei Watch Fit 2. Son dos smartwatches de precios muy similares, en torno a unos 90, 100, 110 euros, depende del momento y de la tienda donde lo mires, pero justo por esto, por el precio, muchos me estáis preguntando, y muchos, muchos, cuál es mejor, el Fit 2, que conozco bastante bien desde hace ya un año y medio que está en el mercado, o el Redmi Watch 4. Mucho ojo porque ya te anticipo que hay más de 7 diferencias y no son pequeñas, ¿eh? El Huawei Watch Fit, con un diseño que a mí personalmente me encanta, tiene un aspect ratio más tipo vertical, ¿no? Más un rectángulo en sí de 1,74 pulgadas. El Redmi Watch 4 es más grande, 1,98 pulgadas, pero sí que es cierto que también la pantalla es más cuadrada, puramente. Esto que te acabo de comentar realmente es casi más cosa de gustos, ¿vale? A nivel subjetivo, porque las dos pantallas son AMOLED, con muy buena resolución, muy buenos colores, brillo automático, y bueno, teniendo esas cosas básicas, realmente son dos grandes pantallas. A ti, el diseño que más te guste. Segunda diferencia, está no tan grande, como te decía, tema de precio. El Redmi Watch 4 lo podemos encontrar en torno a unos 90, 89, 100 euros, dependiendo del momento de la tienda donde lo vayas a comprar. Mientras que el Huawei Watch Fit 2, que lleva ya un año y medio en el mercado, esto no quiere decir que se haya quedado obsoleto, ni mucho menos, de hecho, te va a sorprender lo que te voy a contar aquí, como te decía, cuesta, a día de hoy, unos 100, 109, ciento y poco de euros, de nuevo, dependiendo del momento y la tienda en la que lo mire. Pero es que al final es importante que la diferencia entre uno y otro es de en torno a unos 15 euros, más o menos, de medio. Los dos, por cierto, son compatibles tanto con Android como con iPhone. Y entramos de lleno en la primera gran diferencia en la que gana el Huawei Watch Fit 2, y es en el hecho de tener almacenamiento interno para música. Podemos meterle pistas MP3, tanto podcast como canciones, las descargas, las metes a través de la aplicación de salud de Huawei, que es con la que se enlaza el dispositivo, y directamente vas a poder conectar unos auriculares a la Huawei o al Huawei Watch Fit 2 para escuchar esa música de forma completamente independiente a tu móvil, o incluso vas a poder reproducirlo a través del altavoz. El Redmi Watch 4 no tiene almacenamiento interno de música. Mirad, algo que me dio especial rabia, ¿vale?, de este Redmi Watch 4 es que no tenga Alexa. Esto podría ser una diferencia entre el Fit 2 y el Redmi Watch 4, en la que ganara el Watch 4, pero es que no lo han metido en el Redmi Watch 3 si teníamos Alexa, en este no tenemos ningún asistente, y no hay ninguna promesa por parte de Xiaomi de que vaya a pasar, ¿no? Que muchos me preguntabais en el análisis, oye, ¿crees que a través de una actualización es raro que si no lo pone en la página web a nivel de inputs de venta te aparezcan una actualización muy raro? Ambos tienen micrófono y altavoz para recibir o hacer llamadas. Podemos marcarlas directamente o a través de contactos, marcarla, responder, etc. Otra grandísima diferencia es la que le gana el Huawei Watch Fit 2 al Redmi Watch 4. Es el hecho en el que al Huawei le puedes importar directamente rutas GPX. Esto hace que si vamos a hacer una ruta, nos vamos por ejemplo al Wikiloc, ¿no? Descargamos las coordenadas, la cargamos en la aplicación de salud de Huawei y directamente nos van a aparecer en la interfaz del reloj, que no vamos a tener ningún tipo de mapa. Esto es importante, pero al final sí que nos va a ir diciendo, oye, pues a 200 metros gira un poquito para la derecha. Nos va apareciendo como una brújula, ¿no? Es interesante una función que muchos pedimos y que aquí en este caso se nota al final que el Fit 2 está un escaloncito por encima en cuanto a rendimiento a lo que tiene el Redmi Watch 4. Y otra cosa importantísima respecto a esto es que el Huawei Watch Fit 2 permite el hecho de poder conectarle una cinta torácica. De estas, como la que tengo aquí, ¿no? Una que te pones en el pecho para tener más fiabilidad o más precisión a la hora de medir tu ritmo cardíaco. Cuando ponemos un entrenamiento, los dos dispositivos, eso sí, cuentan con GPS interno. No van a depender de la señal de nuestro dispositivo móvil. Pero es importante, el Huawei Watch Fit 2 tiene esto y no solo esto, sino también puedes conectarlo a potenciómetros, a ascensores de bici, etc. El Redmi Watch 4 no tiene nada de eso. Eso sí, a ver, que no va a salir en todo mal parado este Redmi Watch 4. Algo que me gusta más respecto al Fit 2 es el hecho de que tiene los marcos de aluminio. Al final nos encontramos también con una corona giratoria con la que nos vamos a ir pudiendo mover por todo el menú. El Huawei Watch Fit 2 tan solo tiene un botón lateral, que yo creo que lo limita un poco funcionalmente a la hora de interactuar con él. Pero bueno, al final tenemos pantallas táctiles, así que esto da un poco más igual. Pero sí que es cierto que me gusta mucho el hecho de tener una corona giratoria, cómo se va moviendo por el menú. Y también te tengo que decir que me gusta más la interfaz, el sistema que ha creado aquí Xiaomi, a la hora de ver los diferentes datos con widgets y tal. Creo que se aprovecha mejor, ¿vale? Y esto me gusta más cómo lo gestiona el Redmi Watch, en este caso Xiaomi, que Huawei con el Huawei Watch Fit. Aunque tengo que decir que no hace para nada mal trabajo, tampoco el Fit 2. Subjetivamente me gusta más lo que hace aquí Xiaomi. Y otra cosa la que gana este Redmi Watch 4, por cierto, es en el tema de la autonomía, pero por poco. Al final nos encontramos con dos baterías muy similares, pero el Redmi Watch 4, al estar un poquito más limitado en cuanto a rendimiento, podemos sacarle los 12, 13 días más o menos. El Fit 2 puede aguantar perfectamente 10 días, pero tiene un consumo un poquito mayor. Estamos hablando, de todas maneras, de dos relojes que alcanzan más de la semana, sin ningún tipo de problema de autonomía, así que bueno. Y seguimos que hay más diferencia y no pequeños. Pero antes déjame decirte qué dispositivos como este Redmi Watch 4 los he comprado directamente con los ingresos publicitarios que genera el canal. Por lo tanto, si quieres colaborar con la independencia y la libertad que tengo para traer este tipo de contenidos, algo tan sencillo para ti como suscribirte y darle a la campanita sería maravilloso. Otra grandísima diferencia, creo que vamos ya por la quinta a favor, además del Fit 2, es el hecho de que podamos responder notificaciones a través de respuestas rápidas, preconfiguradas, que podemos escribir y dejar directamente ahí para cuando nos hablen, seleccionarla y mandarle de vuelta un mensaje, o a través de emoji. Esto es algo que sinceramente no tiene ningún tipo de sentido que el Redmi Watch 4 no lo traiga, sobre todo porque dispositivos de Xiaomi la van 8, ¿no? De este año la van 7 sí que lo tenía. Entonces, no sé, pues algo parecido a lo de Alexa. Son pequeñas cosas que le han quitado o que no le han puesto en un dispositivo de este precio, desde luego lo debería tener. Y otra cosita que no es menor es el hecho de que a la Huawei Watch Fit, aunque pocas, podemos instalarle algunas aplicaciones, rollo, por ejemplo, una calculadora, ¿vale? No podemos meterle aplicaciones externas a el Redmi Watch 4, tan solo a las funciones que vienen por defecto, que no son pocas, pero también te tengo que decir, en este sentido, lo he metido aquí, que tampoco tiene mucho sentido que el Redmi Watch 4 no permita en segundo plano la contabilización de un cronómetro, por ejemplo. Esto el Fit 2, desde luego, lo hace sin ningún tipo de problema. Ya os digo, es que es un reloj más potente. Y acabo con una diferencia que yo creo que es más cosa prácticamente ya de mi experiencia en distintos dispositivos. Huawei se hace algo muy bien, es la interpretación de sueño, de datos de ritmo cardíaco, etcétera, y el Redmi Watch 4 no lo hace mal, ¿vale? Pero sí que es cierto que en cuanto a fiabilidad puramente de datos deportivos y tal, yo tiendo más a Huawei que, de momento al menos, a Xiaomi, a cómo lo hace, ¿vale? Esto, digamos, basado en mi experiencia, los dos dispositivos de todas maneras contabilizan muy bien, y en este sentido, hombre, el hecho de que el Huawei, pues, te permita cosas como el ritmo cardíaco o importar y exportar rutas GPX, creo que es algo también a tener en cuenta si lo quieres más o menos para esto. Pero temas de sueño y tal, pues, más o menos lo miden bien, ¿vale? ¿Todo lo que te he contado quiere decir que el Redmi Watch 4 no sea aconsejable? No, todo lo contrario. De hecho, hace un par de semanas subía directamente, o la semana pasada, la review de este dispositivo, que yo ya conocía desde la versión china, que de hecho es más barata, si no te importa tenerlo en inglés, no se pierde ninguna característica de cara a la versión española y cuesta como 30 euros menos, no quiere decir que sea mal dispositivo. De hecho, creo que por 99 o 89 euros tiene poco que competirle al Fit 2 debido a que ya ha bajado de precio al llevar un año y poco en el mercado. Esto está clarísimo. Pero sí que a mí me gusta el Redmi Watch 4, y te lo contaba, teniendo en cuenta cosas que son incomprensibles, como que le hayan quitado a Alexa y que no pueda responder notificaciones o que no sea capaz de mantener un cronómetro en segundo plano. Pero a nivel estético, a nivel de funcionamiento, todo creo que es un buen dispositivo. De todas maneras, personalmente, creo que tendría mucho más que competir y seguramente lo haga dentro de unos meses cuando el precio acabe bajando en torno a unos 70 euros y el Huawei Watch Fit 2, que no puede bajar, yo creo, mucho más, bueno, pues que sí que se lleven una diferencia de unos 30 euros, aproximadamente, pero a día de hoy, nada más haber salido a nivel global el Redmi Watch 4, tiene poco realmente que competirle al Fit 2 si lo encontráis por unos 100-110 euros. ¿Tienes alguno de estos dos? ¿Tienes el Redmi Watch 3, el Fit 1, el Fit 2? Lo que sea, cualquier experiencia tuya sería maravillosa para complementar a este vídeo. Dejas los comentarios ahí abajo cualquier duda que tengas, cualquier cosa, aunque quieras saludar, por supuesto, lo dejas ahí abajo también en los comentarios. Te agradecería muchísimo un me gusta para ayudar a que este vídeo llegue a más personas. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.